Conquestades, señor presidente del gobierno, miembros del jurado, colegas, premiados, señoras, señores. Antes que nada queremos dedicar este premio a la memoria de nuestros queridos hermanos que ya no están, Gerardo Mazana y Daniel Rabinovich. También deseamos compartir este gran honor con nuestros actuales compañeros de LELUTIÉ, Tato Turano, Martín O'Connor, Tomás Meyer Wolf y Roberto Antier. Y también con nuestra familia española. Los que están y los que ya han partido y añoramos, José Luis Col, Miguel Gila, El Tricicle, Joan Manuel Serrat, Pepe Caturla, Rafael Estrella y Alex Grijelmo, que presentó nuestra candidatura a Princesa de Asturias en varias oportunidades. Qué suerte que esta vez se haya salido con la suya. Más que nada nos alegramos por él. Porque si fuera por nosotros, más aún, nosotros vamos a echar de menos estas nominaciones que nos llenaban de incertidumbre, de ansiedad, de frustración. Es que habíamos llegado a encariñarnos con el hecho de ser candidatos. No ganábamos, pero salíamos en la prensa, los amigos nos felicitaban. Ahora que nos han dado el premio, solo esperamos que nuestros amigos no se olviden de nosotros. Ahora en serio, es un gran honor, un enorme orgullo que nos den el premio Princesa de Asturias en Comunicación y Humanidades. Además, en este ilustre escenario del Teatro Campoamor, que fue testigo de nuestras primeras actuaciones en Oviedo, es volver a una casa muy querida. Y nos alegra especialmente que este premio haya sido otorgado a un grupo de humoristas. Hoy, más que nunca, nos sentimos orgullosos de esta bendita profesión. El ejercicio del humorismo, profesional o doméstico, más refinado o más burdo, oral, escrito, mímico, dibujado, mejora la vida. Permite contemplar las cosas de una manera distinta, lúdica, pero sobre todo lúcida, a la cual no llegan otros mecanismos de la razón. El humorismo no depende de estar de buen humor o de mal humor, o de un humor de perros, que eso es cuando no movemos la cola. El humorismo, volviendo a esto, hay gente, digo, del mal humor y el buen humor, no tiene que ver con el humorismo, hay gente que siempre está de buen humor, pero es incapaz de entender un chiste. No importa el sentido del humor, se aprende y mejora con la práctica. Como dice el dicho, nadie nace riendo. El humorismo es siempre social. Curiosamente, acá el presidente de la Fundación mencionó en su discurso un poema del premiado poeta Adam Zagayevich, donde habla de que el arte es siempre algo que nos dicen los otros. El humorismo es siempre social. Uno no le cuenta un chiste, no se cuenta un chiste a sí mismo, avalando lo que acabo de citar, sino a los amigos o conocidos, en el trabajo, en el bar, en un velatorio. Y sí, el humorismo, señoras y señores, es comunicación. Más aún, comunicación y humanidades, que es lo que queríamos demostrar. Nuestra mayor satisfacción es habernos ganado con la ayuda de la música unos raros instrumentos y la exuberancia y las ambigüedades del idioma castellano un lugar en el humorismo. Qué orgullo recibir este premio de prestigio mundial. Qué alegría integrar la lista de argentinos que lo han ganado Raúl Alfonsín, Mario Bunge, Daniel Barenboim y nuestro querido amigo Quino, el padre de Mafalda, esa niña que nos observa desde un banco del campo de San Francisco a unos metros de aquí. En los fundamentos de este premio, el jurado considera que nuestro grupo es uno de los principales comunicadores de la cultura iberoamericana. A parte del enorme halago que eso significa, estamos un poco sorprendidos. Y no por modestia, sino porque nunca nos habíamos propuesto llegar a tanto. Pero, en fin, si el jurado lo dice, ¿quiénes somos nosotros para oponernos a sus sabias decisiones? Muchas gracias. Gracias.